Todavía no se nos ha presentado el presupuesto general de la República, estamos en espera del mismo. Consideramos que hay que hacerle algunos ajustes al presupuesto, ver y revisar cómo están las asignaciones para salud y educación, la participación también de la mujer dentro del presupuesto. Y lo más importante de este instrumento es de qué manera vamos a tener que desarrollar los ingresos y egresos del país, analizarlo. No, todavía, como le digo, no lo tenemos, pero creemos que pronto nos lo va a dar el Congreso Nacional para poderlo sociabilizar con aquellas instituciones que conocen del tema, como el FOSTE, por ejemplo, y nosotros que tenemos un poquito de experiencia en la rama financiera para ver de qué manera podemos seguir ajustando parte de este presupuesto. ¿Y a quién le dicen aumento al presupuesto? Bueno, técnicamente cuando se hacen los presupuestos debe de haber un aumento por muchos factores que pueden incidir, como es la devaluación de la moneda, lo que es algunos ajustes o elementos que hay que hacerle. Por consiguiente, sí, tiene que haber un aumento al presupuesto, pero a la misma vez establecer los rublos reales, podemos ajustar el presupuesto no más para defensa y seguridad, sino más para el aspecto social que merece el pueblo hondureño, como es salud, educación y la generación de empleo que tanto necesita el pueblo hondureño.